Danelia Ruiz, devota de la Virgen del Rosario, explica que la Purísima se debe rezar con mucho amor y devoción, porque de esta manera es como será premiado según la Palabra de Dios en la Biblia. Para mí tiene un sentido especial porque ser devoto de la Purísima es ser devoto de la Madre de Dios y por eso la novena se debe rezar con mucho respeto, devoción y estar muy atentos en cada paso que va. Todos los días, por ejemplo, lunes y sábado son los misterios gozosos, martes y viernes los dolorosos, miércoles y domingo son los gloriosos, el jueves son los luminosos. En cada misterio se medita un texto bíblico, ¿verdad?, para pensar en el tiempo que son estaciones que Jesús, por ejemplo, los misterios luminosos, son bien bonitos, todos los misterios son bonitos, pero en sí de que uno piensa en cada misterio se tiene que poner a pensar la situación, porque la Purísima también cuando recitamos un misterio son pasos de la vida de Jesús en cada misterio. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús hizo el vino, el primer milagro de Jesús que sale en el misterio allí, ese fue un ruego de la Madre, la Madre estaba atenta y le dijo, se terminó el vino. Y Él dice, no es mi hora todavía, pero sin embargo no le dice, no lo voy a hacer. Entonces eso nos da a entender que Jesús fue un hijo obediente, a pesar de que Él sabía que era un hijo adoptivo, ¿verdad?, de José y de María, siempre los obedeció y amó tanto a María que se la llevó en cuerpo y alma, ¿verdad? Y entonces la devoción a María, cuando meditamos en la Purísima, sus misterios, y recitamos todos los días esa novena con gran devoción, entonces la Virgen nos premia, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.